Bueno, y en este mundo de innovación, de tecnología, el tema de la robótica ha agarrado, digamos, una fuerza cada vez mayor y sobre todo su aplicabilidad dentro de un contexto educativo. Estamos y hemos visto pues la experiencia en varias oportunidades con algunos eventos a los cuales nos han invitado a los periodistas. Estamos hablando de Curious Education. Para hablarnos de esto y sobre todo de cómo se han llevado adelante esa alianza con colegios, con distintas instituciones educativas, tanto en primaria, en educación media, tenemos a Carolina Marpa, coordinadora de mercadeo de Curious Education. Carolina, bienvenida. Estás en 2 más 2. Y bueno, antes de hablar que tienen un evento próximamente el 8 de noviembre, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo ha sido este el desarrollo de Curious y esto de llevar la robótica a la educación básica y a la educación primaria? Vale, ante todo, muchísimas gracias por el espacio de estar aquí compartiendo con ustedes esta información de bueno y es trascendental para la educación del país. Realmente nuestra experiencia ha sido de los cuatro años que tenemos acá en Venezuela innovando y transformando la educación desde el aula de clases y ahora vamos un poco más allá. ¿Qué significa eso? Pues más allá del aula estamos formando no solo a los estudiantes, sino a los docentes, a los directores. Realmente ha sido un impacto importante en las instituciones académicas y bueno, si me preguntan en cuanto a esta experiencia y cómo ha sido, ha sido sin duda un reto porque pues innovar con los insumos de los colegios ha sido un reto y se ha logrado. Y por otra parte ha sido bastante satisfactorio dejar ese grano de arena que la educación venezolana tanto lo requiere. Ahora, justamente cuando decías innovar con los recursos de los colegios, evidentemente no hay igualdad en cuanto a la disponibilidad de recursos por colegios públicos y privados y me imagino que menos los públicos. ¿Cómo se hace para tratar de tener al menos lo mínimo? Correcto. Nosotros la metodología que implementamos es la metodología STEM, que significa la integración de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto cambia la manera de pensar, la manera de educar. No necesariamente necesitas tener, haber un equipo tecnológico al frente, sino que vas cambiando desde la mentalidad de quien imparte las clases, que es el docente, hasta el niño que la recibe. La innovación no solamente es tecnología y equipo y todo lo que creemos que se asocia a la tecnología, sino también cambiar la forma de pensar, como les comentaba. Parte de esta metodología es que el niño o el estudiante se integre en un proyecto, en lo que está haciendo, en la práctica. Y no solamente tal vez como nosotros aprendimos en el colegio, que era, bueno, es el dictado, la educación de un pizarro micopio, sino que esta metodología lo transforma en involucrar en la práctica. Esta es una de las maneras de innovar. Y pues la siguiente ya va más asociada a la tecnología, con los equipos que, bueno, Curios, con equipos de mecánica, programación electrónica, donde allí los niños también van interactuando con las piezas, van haciendo armados, van incorporando circuitos. Entonces, esta herramienta fue con la que iniciamos principalmente cuando ingresamos al mercado, que fue robótica. Y ahora ya nos vamos ampliando a una gama de también herramientas como, por ejemplo, emprendimiento. Ya los niños están viendo emprendimiento en los colegios. Y, bueno, sucesivamente nos hemos ido adaptando a los recursos del colegio, pero también a lo que requiere la educación. Hemos visto que ustedes, digamos, han tenido como eventos, como suerte de competencia, pero al mismo tiempo un trabajo vinculado con, de manera directa, lo que llamaríamos como in-house, ¿no?, con cada uno de los colegios. En este momento, aproximadamente ya, ¿cuántos colegios han recibido ese apoyo de ustedes? Sí, actualmente para este año escolar tenemos más de 110 instituciones educativas. ¿En Caracas o en todo el país? Tenemos presencia en 19 ciudades del país. Qué bueno. Y son varias empresas. Por ejemplo, Movistar, que es nuestro patrocinante aquí, también ha hecho laboratorios de robótica. Aquí en este colegio, ¿cómo se llama el que está? No, el público de Chacao, que está subiendo aquí por el pedregal. Ah, que es de una escuela municipal. Es excelente. Ese colegio es grandísimo. Y allí se ha hecho trabajo. Y también se han hecho, donde está el gimnasio vertical, allá abajo, también en el municipio. De verdad que un gran esfuerzo. Ahora, Carolina, por ejemplo, un colegio que esté escuchando ahorita el programa, ¿cómo se inserta, cómo entra y cómo adaptan ustedes justamente lo que son, digamos, la necesidad que pueda tener ese colegio y los recursos que tiene con la oferta de servicios que apoyan ustedes? Por supuesto. Nosotros coordinaríamos un primer encuentro con el colegio. Hacemos, pues, todo ese acercamiento, la presentación de la propuesta, la evaluación, con qué cuentan actualmente. Les presentamos los programas de Curios. Y para hacer realidad este encuentro, nos deben contactar a través de nuestro Instagram, arroba Curios-edu. Y por allí les damos toda la información para llegar al colegio que lo requiera. Ahora, en cuanto a las oportunidades que hay de concursos, de entrenamiento, quizás hasta intercolegiales, y que ustedes puedan apoyar, ¿cuál es esa perspectiva? Actualmente tenemos varias vertientes. Una es la formación docente que está presente en todas las instituciones. Ah, importantísimo, sí. Sí, es uno de nuestros pilares, pues, porque el rol del docente es indispensable. Esa es una de las vertientes que tenemos ahorita en el negocio. Y por otra parte, también tenemos la competición, que es el torneo de robótica. Curios Competition se lleva a cabo en el mes de abril. Y allí todos los estudiantes participantes de Curios, pues, ponen a prueba esos conocimientos, se retan en este gran torneo, donde, pues, puede ir toda su familia también a verlo. También tenemos el Congreso Internacional de Innovación Educativa, que se va a llevar a cabo este 8 de noviembre, en el aula magna de la UCAP. Y el propósito de este evento es realmente poner a Venezuela en el mapa de la innovación educativa en el mundo. Es hora de que los directores también encarmen estas herramientas, que tengan acceso a estas herramientas que no han podido tener y que con ello, pues, abran las puertas de la innovación en sus colegios. Qué bueno. Tienen este evento el próximo 8 de noviembre en el aula magna de la Universidad Central de la Católica, perdón, del aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello, que se llama Curios, y tienen el apoyo del Banco Nacional de Créditos. ¿En qué consiste el Curios Summit? El Curios Summit es el Congreso Internacional de Innovación Educativa. Está especialmente dedicado a los líderes de instituciones educativas, líderes de ONG, empresas que están asociadas a la educación. Y el propósito es equiparlos de herramientas que están a la vanguardia de la tecnología, de la educación, la innovación, para que puedan innovar y cambiar la forma de educar actualmente en Venezuela, que ya lo estamos haciendo. Entonces, ya más allá de dar clases en los salones, en los colegios, como les comentaba en un inicio, es equipar justamente a estos líderes, que son los grandes responsables del cambio educativo en Venezuela. ¿Qué tienen que hacer, digamos, las organizaciones o las personas interesadas para participar? Entiendo que es gratuito. Sí, es una convocatoria gratuita al sector educativo. Si son líderes de colegios, de instituciones, de ONGs asociadas a la educación, con gusto pueden escribirnos a través del Instagram, arroba Curios-edu. Nos comenta que quieren asistir al Congreso y por allí les vamos a enviar un link, un formulario para su postulación. Realmente en este evento se van a cubrir temas de gerencia educativa, cómo alcanzar el éxito. También son componentes internacionales. Por ejemplo, el de generencia educativa lo va a llevar Daniela Carvajalino. Ella habla sobre el cambio de la innovación, prácticas para el liderazgo educativo. También tenemos herramientas para alcanzar el éxito, que va a ser llevada a este tema por Alie Emprende. Ella es una joven de 12 años que está reconocida por la revista Forbes. También ganó Shark Tank Colombia recientemente. Y ella va a hablar desde la mirada del niño, del estudiante, qué necesitaron y qué necesité yo para convertirme en un macedor el día de mañana. ¿Ella es colombiana? Sí, correcto, colombiana, tanto Daniela como Ali. ¿Y esto va a ser, digamos, va a venir al país o es vía online, en el caso de la presencia tanto de Daniela como de Ali? No, ambas van a estar presencialmente. Ah, interesante, interesante. Una última pregunta que tenía, porque ya tenemos que despedir el programa. Recordemos que estamos conversando con Carolina Marpa de Curious Education. Este festival que hacen, digamos, a partir de qué edad introducir a un niño en estos temas de robótica. Y te hago la pregunta, porque cuando uno ve ya prácticamente un niño con un año, ya está jugando con un celular. Sí, desde los 2 a los 18 años. Realmente la edad temprana es la más importante, porque no necesariamente están asociadas a la tecnología o un aparato electrónico, sino que empiezan a ser armados, empiezan a descubrir, a aumentar la curiosidad, que es la gran puerta que abre el aprendizaje. Entonces, desde los 2 ya se pueden incorporar. Bueno, muchísimas gracias. Era Carolina Marpa, coordinadora de marketing de Curious Education. Y bueno, ya saben, este evento es el 8 de noviembre. Se pueden registrar, pueden buscar por la cuenta de Instagram de Curious, que es arroba Curious underscore o guión abajo, edu, edu, arroba Curious underscore edu. Bueno, y de esta manera cerramos esta nueva edición de 2 más 2. Así es, amigos, vamos con publicidad. Y queremos hablarles de Movistar, que potencia tu empresa y tu pyme desde la fibra. Vamos a sumarnos a esta posibilidad, amigos, que nos da Movistar, de ser nuestro aliado Movistar Empresas. A través de ella disfrutas de una conexión de mayor velocidad, de soporte técnico.